Los grandes edificios verticales crecen por distintos puntos de Puerto Vallarta, sobresalen en ocasiones porque a sus lados se ubican viviendas de uno o dos pisos y en algunos casos de personas de bajos recursos económicos. La zona de olas altas y amapas es donde más desarrollos verticales se construyen, afirmó Enrique Navarro, presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, Jalisco, AC. Otro de los puntos con altas construcciones verticales es la colonia 5 de diciembre, añadió el profesionista, quien destacó que ello se debe al encarecimiento de la tierra. Escuchemos al presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, Jalisco, AC, Enrique Navarro. Vallarta, como todos sabemos, no hay mucho territorio. O sea, ya realmente Vallarta está creciendo en una, se le puede decir, una renovación urbana. Son ciudades que ya no tienen hacia dónde expanderse y lo que sucede es que se van modificando los usos de suelo. Ahorita, si se dan cuenta, la tendencia en Vallarta más bien es hacia la verticalidad. Se van modificando zonas como Versalles, como Las Altas, como 5 de diciembre, que ya tenían unas ciertas características y ahora por las condiciones de que la necesidad es de crecer. Bueno, ya no crecen de manera horizontal, sino ahora están creciendo de manera vertical. Destacó que este tipo de vivientes verticales pueden dar buenos resultados con una serie de estudios y ciertas medidas. Escuchemos de nuevo al arquitecto Enrique Navarro. Creo yo que eso puede dar buenos resultados, pero obviamente con estudios y sobre todo con ciertas medidas, ¿no? O sea, sin excesos, porque desgraciadamente eso es lo que ha sucedido, que luego las autorizaciones se exceden o los intereses, pues, ya sean personales, funcionarios, se exceden y se viene el desorden. El desorden urbano tanto en cuestión de imagen como cuestión de servicios e infraestructura. Entonces, este, creo que sí hay dinamismo, hay cambios, hay modificaciones que se van dando, pero hay que, todo que siempre y cuando sea de manera ordenada. Reconoció que muchos buscan la forma de evadir y poder aumentar el número de pisos. De nuevo, escuchemos al arquitecto Enrique Navarro. Sí, sí, o sea, que buscan la forma o tratan de justificar la manera de poder crecer y de hacer un poco más de lo que las normas dicen. Finalmente señaló que es Olas Altas, Amapas, Colonia 5 de Diciembre, La Versalles, entre otras, donde más crecen los edificios verticales en Puerto Vallarta. Señal Informatividad, Puerto Vallarta, Javier Santos.